Hace poco más de un año, año y medio, comencé a estudiar desarrollo web y al principio fue una pesadilla. Fue muy difícil porque de por sí es algo el desarrollo web, como muchas otras carreras o especialidades relacionadas al ámbito de la tecnología, tienen cierto grado de dificultad. Yo personalmente vengo de, o soy el típico pibe que desde chico siempre estuvo frente a una computadora. Considero que tengo desde chico, bueno, más desde adolescente en conocimientos sobre informática y computación y software, hardware, un poquito más elevado que el de la mayoría. Pero aún así me fue bastante difícil el aprendizaje. No tanto por el aprendizaje como tal, sino bueno, qué aprender primero, qué aprender después, cómo integrar esos conocimientos en base a lo que yo quiero conseguir en cierto periodo de tiempo y sobre todo cómo mantenerme en un estado psicológicamente hablando saludable sin quemarme, sin estresarme excesivamente al punto de que eso afecte mi salud, cosa que ya muchos años, bueno, varios años atrás me ha sucedido, lamentablemente. Pero cómo también, bueno, mantener un buen ritmo, entendiendo que es algo que no es fácil, como la mayoría de carreras y etapas de formación requiere tiempo. Pero bueno, cómo avanzar a un buen ritmo. En fin, creo que es algo, una etapa que tenemos que atravesar de esa frustración inicial de ver que, bueno, ya aprendimos a hacer algo, ahora queremos hacer nuestro primer proyecto con cierta tecnología, pero nos damos cuenta de que para que funcione realmente también tenemos que saber de otra tecnología. O sea, por ejemplo, ¿te armaste tu página web, tu sitio web o tu aplicación web en, pongamos, JavaScript, Vanilla, sin ningún framework, HTML y CSS? Bueno, ¿querés que sea responsivo? Necesitas saber justamente diseño responsivo, ya sea con CSS Grid o Flexbox. ¿Querés hacerlo más rápido? Bueno, necesitas aprender un framework, no sé, un Bootstrap, Telwin y cualquiera otro de los, cualquier otro de los muchos frameworks que hay para desarrollo web, ¿sí? Necesitas que los datos perduren, o sea, necesitas que al recargar, no sé, por ejemplo, tu aplicación, hay una parte en la que se registran los usuarios, bueno, necesitas que esos usuarios se guarden en algún lugar, en una base de datos. Necesitas aprender de base de datos, luego necesitas, aprendiste de base de datos, bueno, ¿cómo comunicas tu base de datos con tu frontend o con tu aplicación frontend? o de cliente. Entonces, necesitas aprender de API o GraphQL o algún otro sistema. Necesitas aprender de backend para manejo de sesiones y un montón de cosas más. Está bien, tenés todo eso, funciona en tu máquina, funciona en local. Bueno, ¿cómo lo subís a un servidor? ¿Cómo lo pones en internet? Necesitas aprender de deploy, de sistemas de integración o de integración continua, de sistemas de control de versiones también. Necesitas aprender sobre servidores, en fin, a lo que voy es que muchas veces te va a pasar que cuando hayas aprendido de una tecnología, te vas a dar cuenta de que necesitas también tener cierto conocimiento de otra tecnología para que sean funcionales o para que la tecnología A sea funcional. Y esto al principio es frustrante, o por lo menos a mí me resultó frustrante. Entonces, ¿cuál creo yo que es, en base a mi experiencia, la mejor forma de aprender o una buena forma de aprender? Primero tendrías que aprender o definir qué querés hacer, qué querés lograr y ver qué es necesario saber o qué es necesario saber hacer para lograr eso. Luego aprendés, sí, en el proceso o de manera, digamos, más sistemática, cómo hacer lo que necesitas hacer. Es decir, primero tenés que, por ejemplo, si tu meta es desarrollar aplicaciones Android, por decir un ejemplo, bueno, fíjate qué necesitas saber para desarrollar aplicaciones Android, no a nivel general, o sea, no a nivel macro de que necesitas aprender este framework, esta tecnología y demás, sino, bueno, cuáles son los procesos, cuáles son las etapas, cuáles son las herramientas, y luego aprendés a utilizarlas y, por ende, a combinarlas luego. Esto puede parecer muy básico, pero si estás empezando, creo que te va a ahorrar mucho tiempo y tal vez te va a ahorrar algo de frustración. Antes de simplemente, bueno, sabés qué, o sea, tenés que ver el panorama completo, todas las tecnologías que vas a necesitar y comenzar a entenderlas en su conjunto, cómo se integran, y luego sí, bueno, ir aprendiendo de a una, de a dos, como vos veas, con lo que creo que te quedes es que tenés que entender que no vas a necesitar saber solamente una tecnología. Entonces te enfocás en que cuando aprendas esta tecnología ya vas a poder hacer otra cosa. Cuando te des cuenta de que no es así y de que necesitas saber otras cinco o seis tecnologías, aplicaciones o del tipo que sean, más para combinar con la primera tecnología, te vas a frustrar mucho. Entonces, si entendés eso desde un principio, ya vas a saber que, bueno, no es tan fácil como parece, tampoco es tan difícil, pero espero te ahorre algo de tiempo. Hay algo muy importante, muy interesante, que se llaman los roadmap o roadmaps, que son básicamente como guías de estudios, si se quiere decir, o el proceso y la integración de las tecnologías. Hay una página muy interesante, que dejo el link abajo, que tiene esos diseños o roadmap para ciertos procesos o ciertas áreas, entonces eso te puede servir y te puede ahorrar bastante tiempo. Yo particularmente estudio en parte de forma autodidacta, navegando en la jungla de internet, pero algo que me ayudó muchísimo a acelerar mi conocimiento, o mi aprendizaje, mejor dicho, de una manera mucho más estructurada y que recomiendo 100% es Platzi. Es una plataforma de aprendizaje o de educación en línea muy buena, muy barata y que tiene una cantidad de cursos brutal. Lo cual también a veces es un poquito un contra cuando recién estás empezando, porque vuelvo a decirlo, no sabes por dónde empezar. Empezá, fijate primero de dónde querés llegar, mirate un roadmap de qué es lo que necesitas aprender y comenzá primero a ver el panorama completo, a entender cómo funciona una aplicación móvil, volviendo con el ejemplo, y luego comenzá a aprender las diferentes tecnologías de manera individual. Porque si aprendes de las tecnologías de manera individual, luego, vuelvo a lo que ya dije, te vas a dar cuenta de que para integrar la tecnología A, te vas a ver 5 o 6 tecnologías más. Bueno, no sé si me expresé bien, si plasmé bien la idea, porque no es como que lo pensé y lo me puse a grabar, sino que lo voy pensando a medida que voy grabando. Espero que esto sirva de algo y que no solamente ocupe un pedazo de disco en algún servidor de YouTube. Nos vemos en un próximo video.